Hola a todos, bienvenidos a Taller del Hogar. En esta ocasión vamos a hacer la reparación de una cafetera óster de esas que se les echa a café molido y pues la falla que tiene es que puedes ver que está prendida y todo y no calienta. ¿Eso qué quiere decir? Que una de dos, o está dañado un relay, o está dañada una resistencia auxiliar, o está dañada un térmico, o está dañada la resistencia principal. Bueno, son cuatro cosas, no dos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar a desarmar para ver qué falla tiene. La desarmamos por la parte de abajo que tiene puros tornillos de uña o de dos patitas, plano de dos patitas, no sé cómo lo conozcas. Pero bueno, si no tienes ese tipo de herramientas, sí te va a costar un poquito de trabajo o a un desarmador plano puedes reanurarle el centro y con eso queda trabajando. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, pues puedes darle like, comenta, comparte, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita y bueno, síguenos en nuestras distintas redes sociales como es Facebook, TikTok, ya saben, videos cortos, también preguntas las tenemos en Facebook, ahí habilitadas puedes hacernos un comentario directamente y ahí te respondemos siempre. Entonces, si quieres una asesoría un poquito más personalizada, en Facebook es lo ideal, ya que ahí puedes mandar imágenes y todo por el estilo. Con un multímetro o con la serie vamos a probar en continuidad, aquí puedes ver cómo se mueve el multímetro y pues debe de dar continuidad lo que es este térmico que voy a checar, este blanquito. De primero ya, salió la falla, es ese térmico. Entonces ya no es necesario que veas todo el video, pero si quieres ver cómo se cambia, pues adelante. Pero la falla es esta, ya puedes ir a reparar tu cafetera. Y si no, pues tienes que checar la resistencia auxiliar, tienes que checar cableado, relays, resistencia principal. Ya tengo estas reparaciones en el canal, ya vamos a cambiar, vamos a quitar esto de aquí. Estos los conocen como termostatos o térmicos, ya cada quien lo tiene de diferente nombre, aunque sea lo mismo. Y pues aquí lo tenemos, vamos a cortarle lo que son las patitas. Recuerda cómo va, de qué lado va el cable, qué cable va con la resistencia auxiliar y cuál no, si no se va a quedar en directo. Vamos a cortarlo, esas patitas o los cables, esos cables no los cambies por otro cable, porque este cable que llevas es térmico. Que quiere decir que si le metes mucho calor no hay ningún problema, no te va a derretir nada. Si le cambias por un cable normal te puede hacer corto porque estaría derretiéndose el cable. Pues aquí lo tenemos, lo único que tiene que ser igual es que sea para el mismo voltaje, en este caso 120, y que sea para la misma temperatura, en este caso 145 grados Celsius. El agua hierve a menos grados, pero si está exacto, nada más midiola, va a hervir y se va a apagar, entonces no va a llegar a salir el agua. Entonces tiene que ser igualita, en este caso como te digo, 145 grados Celsius. Si quieres ver los videos cortos, los tenemos en TikTok, ahí subimos también este. Hacemos directos de vez en cuando, así que si quieres apoyarnos, seguirnos ahí, pues ahí te hago, digamos como que hacemos preguntas y respuestas en vivo. Y pues ahí tenemos una plática como que más, más larga o más constante sobre los temas de electrodomésticos. Si quieres apoyarnos en este canal, puedes hacerte miembro, puedes hacer alguna donación, suscríbete sobre todo porque ya menos llegamos a los 100.000K. Entonces, a los 100.000K, digo a los 100K. Perdón, ya ando cansado, es domingo y ando editando, entonces para que no se queden sin video, porque este, que nunca fallo, todos los jueves subimos video, pero ya me había atrasado. Ahorita sí voy al día con los videos, por lo regular siempre tengo 5 o 6 videos ya adelantados, ahorita ando al día. Y pues, aunque estos videos ya los grabé desde hace tiempo, pero tengo mucho material guardado, pero no me da tiempo. Si tuviera para, digamos, editar que alguien me editara o algo, el uf, subiría hasta uno diario o dos, hasta tres diarios. El detalle es que no me pueden editar porque yo monto el audio, entonces tendrían que montar el audio ellos y pues no sé si no saben del tema o algo. Y es que no puedo yo grabar, digamos, los videos con el audio ya de una vez para subir porque se escucha mucho ruido, están hablando, yo soy en una como placita, digamos. Bueno, somos como 5 negocios, entonces tus clientes todos se oyen, entonces no se puede. Pero bueno, aquí estamos viendo, estamos poniendo unas terminales o zapatas como las conozcas. Hay de latón, hay de cobre y hay una intermedia entre latón y cobre que es esta. La de cobre, cobre no te la recomiendo. Este, la de latón, pues, como sabes, si se pega un imán prácticamente es fierro o latón como las conocen. Hay veces que a lo mejor digo unas palabras que tú no ubicas o las conoces de diferente manera, pues, es obvio ya que cambia las regiones hasta de un solo estado y ya cambian muchas cosas. Entonces, nos ven de otro país, pues, peor tantito porque ya no me doy a entender. A lo mejor trato de hacer todo lo mejor posible y con las palabras más adecuadas para que se entienda a todos. Y pues bueno, ya que pusimos estas dos terminales, prácticamente ya solo es conectarlo y listo. Como les digo, es bastante fácil. Estas fallas en estas cafeteras son muy comunes. ¿Por qué? Porque se quedan sin agua o la tienen mucho tiempo trabajando. Vamos a ponerle una pasta térmica o una pasta conductora de temperatura, que es esta, como para procesadores, transistores, etc. Y también tienen que checar que si las mangueras están cafés, quiere decir que le regresan el café para recalentarlo. Y eso no se debe de hacer. Si ya salió café, ya no se le debe de meter, digamos, reciclar como que el café. Solamente agua normal. ¿Por qué? Porque si no el café se empieza a adherir en toda la resistencia y se quema muy rápido. Después ya no calienta como es. Entonces empiezas a tener muchos problemas. Y para evitar eso, pues bueno, vamos a tener que estar evitando hacer eso de ponerle café. Le ponemos dos tornillos. Si eres observador, te darás cuenta que el térmico que le puse trae como un botoncito en la parte trasera. Eso es porque cuando este en vez de dañarse, lo que va a hacer es va a botar ese botoncito. Entonces tú la desarmas y ya nada más le apachurras el botoncito y ya vas a volver a poder usar tu térmico sin necesidad de cambiarlo. Son un poquito más caros, pero la verdad son muy efectivos. En este caso esta la usan bastante y se les bloqueaba muy seguido o se les dañaba muy seguido. Esa pieza, bueno, esta cafetera en sí no, pero otras no les duraban mucho y las tiraban. Entonces yo les dije ahorita vamos a optar por ponerle eso. Incluso le puedes hacer un hoyito en la parte de abajo de la base para que cuando les pase eso lo activen ellos. ¿Por qué? Porque puedes decir que en teoría no es tanto negocio para ti, pero pues tú tienes que darle solución a los clientes. Y quizá funcionan, no siempre va a ser que ganes tú siempre, sino al contrario, darles una ayuda y que se ahorren un dinero. Y pues créeme que te lo agradecerán. Bueno, esto hablando si eres técnico. Aquí ya la ponemos a trabajar, le damos inicio. Los botones nunca parpadean, el detalle es que es el efecto de la cámara. Pero pues aquí ya está empezando a calentar. Esperamos un poquito para ver que caliente. Prácticamente la falla era esa, o sea, debe de empezar a aventar agua luego luego. No hay ningún problema. Pues ya saben, si les gusta nuestro contenido, pues apóyennos dándole like. Más que nada para que llegue a más gente y más gente lo vea. Más gente se ahorre un dinerito y todas tus dudas siempre te las respondemos. Aquí en YouTube me cuesta un poquito de trabajo porque son muchos comentarios. Ya tenemos bastantes videos, más de yo creo unos, más de, ya casi llegando a los 300 videos. 304, sí como 300. Entonces pues, en todos comentan. Y listo, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao.